Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la Playstation Store ofrece grandes descuentos en juegos triple A este fin de semana Destiny 2, Hellblade, uno de los galardonados en los Game Awards anoche Wolfenstein 2, otro de los galardonados y muchos juegos más, juegos importantes como Destiny 2, la normal, la digital deluxe edition y muchos más Están de ofertas este fin de semana, así que vale mucho la pena si queréis verlo echarle un vistacito porque está muy bien de precio Hasta el 40% de descuento del precio original Tener en cuenta que algunos precios pueden variar según la región, así que ir y comprobarlo en vuestra store de vuestro país Dicho esto también, os recuerdo que está activa la promoción 2x1 disponibles desde comienzos de mes Donde pagas uno y te llevas dos juegos por solo 30€, lo cual está muy bien también Así que muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like, como siempre suscribíos con campanita Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!